Ayina Shammushaki Yapa, Karanchinula Ayukuna, Nuga Yotini Brian. Nuga Yotini Vianira, hoy es el día de las lenguas nativas. Bernabu Nikuna. Ari, como saben, acá en el Perú existen 32 variantes, de las cuales, acá en Lambayeque existe una variante especial. Es la Perreña Fana o la Lambayeca. Ari, quizás los nuevos visitantes piensan que Lambayeque solo costa, pero no es así. Lambayeque también tiene su parte sierra. Hoy hablaremos Ayukuna sobre la interpretación del quechua. Ari, esta vez será diferente. No olvidemos Ayukuna que esta es nuestra tercera sección de Aprendiendo Quechua Lambayeca. No olvidemos que esta interpretación es para todas las variantes quechua. Como todo idioma no hay una traducción literal, esta se interpreta de acuerdo a la visión de cada poblador. La visión del mundo, la filosofía, la cual se suma así su cultura y su geografía, que es lo que connota el idioma hecho. Lo que llamamos Cosmovisión Andina. Ahora tenemos tres invitados que nos harán una serie de preguntas, a la cual nosotros aclararemos sus dudas. Hola, ¿cómo estás? Fátima, a ver, vamos a escuchar tu pregunta. A ver, chicas, muchas gracias por la clase, ha sido muy muy interesante, pero yo les tengo una pregunta. Siempre he escuchado decir que no existe el caranchic nula. Ya, como se sabe no hay una traducción literal en lo que es el quechua. En la palabra caranchic nula, en sí actualmente no se utiliza como antes. Antiguamente los ancestros, esto ya es de acuerdo a los estudios de los yachas, los maestros, estudiosos, oriundos de la zona, son que han hecho investigaciones de acuerdo a sus ancestros y han descubierto, por así decirlo, la palabra caranchic nula. Que si bien no significa un hola que tal, solamente es una palabra de iniciación a una conversación, por eso te dicen caranchic nula. Entonces, ¿qué quiere decir estas palabras que no significa literalmente hola, sino cómo estás, qué haces? Entonces, existe esa reciprocidad, en lo cual le llamaremos la filotopía indina, el haini, la reciprocidad que hay entre las personas, en cómo es sentir por el otro prójimo un cierto bienestar de saber cómo está la otra persona. Es por eso que actualmente también se utiliza la palabra ayilanchu, otra palabra imanutajkanki o chaynupalanchi, que son saludos iniciales, pero no significa, por decir, un hola como en el español, que es muy diferente. Hola, Benxi, disculpa, ¿cuál es tu pregunta? Caranchinula Masicuna, la siguiente pregunta para ustedes es, ¿por qué en el quechua no existe la palabra adiós? Como ya sabemos, los españoles impusieron su idioma, así como diferentes idiomas, existen palabras para despedir a una persona. En el caso del quechua, no existe. Por su cultura y por sus conocimientos pasados, ellos se van a volver a encontrar o se van a reencarnar y se volverán a encontrar en otra vida. Es por ello que utilizan palabras como el rastupkama, que significa hasta luego, o como el aktyakama, que significa hasta mañana, o también emplean la frase kanan karinakushu, que significa nos veremos una próxima vez. Es, claro, un igual, para complementar más o menos lo que dice Dianira, es esto, ¿no? El sistema del AIMI, la reciprocidad que existe entre las personas quechua hablando. Es por eso que hablamos de la naturaleza afectiva de los quechua hablando. Es el deseo de encontrarse alguna vez con la persona que está describiendo. Es por ello que utilizan estas ciertas frases, ¿no? Bueno, ahora, con nuestra tercera pregunta, la va a hacer nuestro compañero Jordi. A ver, Jordi. Muchas gracias, chicos. Es importante el aporte que cada uno de ustedes le pone a esta sección de quechua. Pero yo también quiero hacer mi pregunta. ¿Por qué la Q alguna vez se pronuncia como J y otra vez se pronuncia como G? ¿A qué se debe eso? A ver si nos pueden ayudar con eso. Y, bueno, yo soy Paik y, chicos, ratucaman. Allí, hay una regla para la pronunciación de la Q. Actualmente se escribe con J o con Q. Entiéndase que la Q es como se pronuncia en el vocabulario castellano. Así que hay una regla para la pronunciación de esto. Si es que la Q está al costado de una vocal, sea anterior o posterior, ésta se va a pronunciar como J. Y si es que está entre dos vocales, ésta se va a pronunciar como una G. Eso es todo. Esa es la regla encima. Para explicar la tercera pregunta, tenemos tres invitados. Nuestros Ayyukuna Tukui. Que practicarán con nosotros un vocabulario. Bueno, empecemos. Claro, tenemos acá una serie de palabras que nuestros Ayyukuna de Tukui nos ayudarán a pronunciar. La primera palabra, Ash-ku. A ver, Dalí. Ash-ku. Ash-ku. Que significa perro o perra. Imanutaj-kan-ki. Imanutaj-kan-ki. A ver, Corayma. Imanutaj-kan-ki. ¿Qué significa cómo estás? Claro, es un saludo para iniciar. Un saludo para despedirnos. Ayah-kaman. Ayah-kaman. A ver, María. Ayah-kaman. Ayah-kaman. ¿Qué significa hasta mañana? Haga. Haga. A ver, Dalí. Haga. Ash-an, nuevamente. Haga. Haga. ¿Qué significa cerro? Aying. Una palabra muy usada. Bye-hi. Que a veces se escribe con Q o a veces con J. Bye-hi. A ver, Corayma. Bye-hi. Bye-hi. ¿Qué significa gracias? Bish-ho. Bish-ho. A ver, María. Bish-ho. Allina. Bish-ho. ¿Qué significa gallina? O, vaya. No se olvide que las palabras en quecha son unisex. Puede ser para mujer, para hombre o para hembra o macho. Sen-ha. 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 A ver, Dalí. Sen-ha. Sen-ha. A-ri-ari. ¿Qué significa nariz? Nariz. Cuatro palabras muy utilizadas en la silla flambayecana. Imara. Imara. A ver, Corayma. Imara. Imara. ¿Qué significa por favor? Por favor. Y para terminar, ya-cha-chiku. Ya-cha-chiku. A ver, María. Ya-cha-chiku. Ya-cha-chiku. No se olviden esa C especial, es con la lengua en X, debajo de palabra. Ya-cha-chiku. Ya-cha-chiku. Que significa profesor. Claro, muy bien. Así terminamos nuestra tercera sección de Aprendiendo Quechua la Mayecana. No se olviden de practicar en su casa y cualquier duda, déjenos en los comentarios aquí abajo. No olviden de dar like y compartir con sus amigos. Ayami de Kanakushu. Miércoles, Cama. Miércoles, Cama. Miércoles, Cama. Miércoles, Cama. Miércoles, Cama. ¡Gracias!